Renovación Carismática Católica le invita a participar a la Vigilia Centroamericana por la Paz el próximo sábado. Este movimiento nació en 1912 y en 2015 se realizará su edición número 32. La Vigilia se realizará el sábado 31 de octubre en el Estadio Cementos Progreso, iniciando a las 6 de la tarde y culminando el 1 de noviembre a las 6 de la mañana. Al evento asistirán invitados nacionales e internacionales. Además se conoció que la Vigilia será transmitida para todo el mundo vía internet. En todas partes del mundo se han conectado por medio de internet, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo los latinos que viven en Estados Unidos están comunicados, los de Centroamérica también y de Latinoamérica. Por eso les digo un acontecimiento del mundo. Para nosotros tiene mucho significado. Una Vigilia de oración. Jesús dice donde dos o tres se ponen de acuerdo en el nombre histórico. La Vigilia Centroamericana por la Paz tiene la intención de congregar a más de 25 mil guatemaltecos en un ambiente de armonía y oración. Cada uno de nosotros podamos tener conciencia de que somos responsables de la búsqueda de la paz de Guatemala y sobre todo de nuestras familias también. Entonces, pues este es el acontecimiento que vamos a realizar nuevamente en la 32 Vigilia Centroamericana por la Paz. El donativo para... Será de 15 quetzales.